que tal amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal principalmente los quiero invitar a que si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban y activen la campanita para que así youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo dicho esto comencemos con el vídeo y bueno amigos aquí el segundo vídeo de la página de imperio en este vídeo vamos a ver cómo podremos ganar monedas para esta página por el simple hecho de ver vídeos así es amigos solamente por ver vídeos estaríamos ganando monedas para nuestra página de imperio ya saben que estas monedas las podremos canjear ya sea por dinero a nuestra cuenta de payer o a nuestra cuenta de paypal o por criptomonedas a nuestra cuenta de coinbase y también las podremos canjear por tarjetas de regalo y cómo podremos ganar monedas en nuestra página de imperio por ver vídeos bueno aquí te muestro la página de hey dude tv esta página yo sé que la has visto en algún muro de ofertas has intentado ganar monedas o puntos con esta opción de ver vídeos y estos puntos no se te sumaron y aquí te mostraré el por qué y cómo podremos trabajar o ganar con esta página te pido que prestes atención a esta página ya que se encuentra en la mayoría de las aplicaciones y será una buena opción para poder llegar al mínimo de retiro en todas y cada una de estas aplicaciones que tengan este panel de ofertas y bueno el enlace de registro de esta página lo podrás encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo ingresaremos el enlace y nos registraremos con nuestra cuenta de facebook también nos podremos registrar con nuestra cuenta de google o también nos podremos registrar colocando un nombre de usuario un correo electrónico una contraseña le damos donde dice que somos mayores de 13 años resolveremos el captcha y le damos en registrar y ya registrados ya podremos ingresar a nuestra cuenta de hey de tv dependiendo de la forma en la que te haga registrar si te registraste con una cuenta de facebook o google procederás a ingresar a tu cuenta de esta manera o si ingresaste nombre de usuario y contraseña deberás colocar tu nombre de usuario y contraseña para ingresar y bueno amigos de aquí dentro de la página cómo comenzaremos a ganar puntos estaremos ganando puntos por ver los vídeos más que nada estaremos ganando puntos por ver los anuncios que contienen estos vídeos si el vídeo tiene dos o más anuncios estará mucho mejor no hay que omitir los anuncios de lo contrario no nos estarían dando estos puntos hay que ver el vídeo completo para que nos puedan acumular estos puntos a nuestro balance de lo contrario no nos estarán dando estos puntos así que ven amigos no omitir los anuncios y ver los vídeos completos para poder recibir estos puntos también estaremos ganando puntos por ingresar diariamente a esta página y por usarla ya que nos estarían enviando códigos de regalo y estos códigos los podremos cambiar fácilmente en esta parte de aquí donde dice rewards le daremos aquí y aquí nos abre en esta parte de abajo nos aparece un código y para canjearlo solamente le daremos aquí y se nos estaría sumando a nuestro balance un par de puntos como puedes ver en esta parte de aquí yo tengo 14.8 puntos y los hice fácilmente solamente viendo 6 o 7 vídeos y bueno amigos ahora que les mostré cómo se ganan puntos en esta página de hey de tv les mostraré cómo ganar o cómo cambiar sus puntos a monedas en su página de imperio y bueno principalmente ingresaremos a la página de imperio nos iremos a la sección de vídeos y aquí nos dice que por cada nueve puntos de hey de tv estaremos ganando 80 monedas para esto deslizaremos hacia abajo la pantalla y aquí nos aparecen los paneles de hey de tv y bueno amigos aquí en hey de tv podremos ver vídeos de música vídeos entretenidos de comida y de vídeos temáticos vídeos infantiles y con estos con todos estos vídeos podremos ganar puntos igual si no contienen anuncios también nos estaríamos ganando unos pocos puntos por ver los vídeos y aquí te mostraré cuál panel o cuál opción te recomiendo para que veas vídeos y comienzas a ganar puntos ya que estos vídeos son muy cortos contienen anuncios y la recompensa es bastante buena para ingresar a nuestra cuenta de hey de tv le daremos aquí y aquí ya estamos en la página de hey de tv aquí debemos ingresar a nuestra cuenta y para eso le daremos aquí donde dice login ingresaremos a nuestra cuenta y una vez hayamos ingresado comenzaremos a ver los vídeos recuerda que esta página tiene varias opciones para ver vídeos aquí podemos cambiar los vídeos ya sea que tú quieras ver vídeos de música ver vídeos de comida o ver vídeos temáticos solamente le das aquí en las tres rayitas de la parte superior izquierda y nos abrirá este pequeño panel deslizaremos la pantalla hacia abajo y aquí nos aparecen estos apartados de hey de tv que cada uno de estos apartados contiene vídeos diferentes unos contienen vídeos de comida vídeos de música y vídeos temáticos en esta ocasión yo te recomiendo los vídeos de el panda ya que son vídeos temáticos de comida son vídeos cortos contienen anuncios y están muy bien pagados para esto ingresaremos y aquí deberemos de darle donde dice reward y donde dice login aquí ingresaremos con nuestro mismo usuario y contraseña de nuestra cuenta de hey de tv y de esta misma manera estaremos ingresando en los demás apartados de la misma página de hey de tv muchos cometen el error de volverse a registrar con otro diferente nombre de usuario otra cuenta pero esto es error amigos solamente nos pide que ingresemos nuestro nombre de usuario o si nos registramos en la página de hey de tv con nuestro facebook o nuestra cuenta de google ingresaremos a estos apartados de esta misma manera y como retiramos estos puntos a nuestra página a nuestra cuenta de imperio simplemente le damos a las tres rayitas y le damos donde dice canjear o simplemente le damos donde dice redem y aquí nos manda directamente a canjear nuestros puntos aquí le daremos donde dice comenzar proceso aquí nos dice que cada nueve monedas equivale a la cierta cantidad de puntos de la página que vayamos a utilizar para canjear nuestros puntos aquí yo puedo canjear a lo que es país win y a la página de imperio como pueden ver aquí yo tengo la página registrada la página de país win y la página de imperio y en esta ocasión voy a registrar a mi cuenta de imperio seleccionamos la opción y aquí nos dice que nueve puntos equivalen a 80 monedas en la página de imperio lo canjeamos y aquí nos dice el proceso completado y ya se nos han descontado nuestros puntos de la página de hey de tv si nos vamos a nuestra cuenta de imperio podremos ver aquí ya las 80 monedas recibidas de la página de hey de tv y de esta manera amigos estaríamos ganando monedas fácilmente a nuestra cuenta de imperio y estaremos llegando al mínimo de retiro fácilmente y bueno amigos por mi parte ha sido todo espero les haya gustado el vídeo si es así ya saben que me apoyan bastante regalando un buen buen like y compartiendo el vídeo cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios o también me la pueden preguntar en el grupo de whatsapp y les estaré respondiendo lo más pronto posible hasta la próxima